Y así fue como llegó en ese entonces el que aún era candidato al municipio Esteban Velásquez, acompañado de su señora y comitiva para ejercer su derecho cívico. Calmadamente ingresó al establecimiento B8 Francisco de Aguirre y se dirigió hasta el lugar de su votación. Y es que todos estaban expectantes y el ex edil de la comuna entró a la cabina para sufragar y hacer de su voto un apoyo al próximo alcalde. Luego de esto, que en ese entonces aún seguía siendo aspirante alcalde, políticamente comentó sobre el deber cívico cumplido. Es un deber cívico de todos los chilenos y particularmente de los calameños, en donde hoy día decimos la ciudad que queremos seguir construyendo o las nuevas propuestas. Si uno cuando ha siempre sido un demócrata y ha luchado por aquellos ideales, nos parece que es un buen momento en cada proceso de funcionamiento hacernos cargo de lo que nos parece, de lo que nos gusta. Invitación que hizo a que las votaciones realizadas fueran para poder ejercer un cambio o seguir con las mismas propuestas, para que de esta forma el proceso democrático de elección es el que todo chileno debiera ser. Yo creo que no es bueno quedarse en la casa, en la desidia, finalmente son otros los que eligen y más allá de finalmente quien salga electo, yo creo que hoy día mañana, todos unidos, nadie sobra en Calama, lo hemos dicho, y nosotros por supuesto con el optimismo es de haber desarrollado un trabajo concreto. Y en el otro lado de la ciudad, en el establecimiento educacional Instituto Obispo Silva Lezaeta, el candidato Daniel Augusto, que también llegó acompañado de su familia y de su equipo de trabajo, puso su voto en la urna luego de sufragar. Esta es la fiesta de la democracia y sentimos que es la instancia para que la ciudadanía se pronuncie, para que participe, para que vayan a votar. Este es el momento oficial en que el ciudadano puede decidir sobre los destinos de nuestra ciudad. Importancia que recalcó y definió para que este proceso electoral, de todos aquellos que participaron y fueron parte de la elección alcalde y respaldaron ideologías políticas para el nuevo deal del consistorio de Calama. Por lo tanto, nos sentimos con la sensación del deber cumplido y ahora los ciudadanos hablan. Los políticos callan y hablan los ciudadanos y esta es la instancia en que cada uno puede decidir. Así que yo animarlos a que se sientan partícipes. Es un deber ciudadano el poder votar. Derecho cívico que estos dos candidatos realizaron en distintos establecimientos educacionales y que sin duda es parte de la transición democrática de elección. Momento que definió y dejó en claro a trayectores de respaldo político de la gente.